Hola chicos, somos Kayan Tami ¿Cómo estáis chicos? Vale, vamos de nuevo Hola chicos, estamos... Perdón, sorry Hola chicos, somos Kayan Tami Con este nuevo vídeo Venga, va Hola chicos, somos Kayan Tami ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hoy estamos con Tsumaka Kiresugi Hola Tsumaka Kiresugiru des Y hoy vamos a hacer El Bottle Cup Challenge Bueno, vamos a intentar hacerlo La idea va a ser 10 patadas cada uno Y pues veremos a quién le sale mejor Y que nada, a ver lo que nos sale Vamos a ello Vamos, vamos Estamos calentando Calenta, calienta A ver, ya que nos vamos a poner serios Voy a sacarme todo De los bolsillos A ver, ¿qué sacas de los bolsillos? Suica Te va a sacar todas las monedas que tiene en el bolsillo ¿Qué más tienes? ¿Ya? ¿Seguro? ¿No tienes más dinero? Hola Inés, que ya con estas monedas sobrevivo un año No, mentira Aunque bueno, la de 500, unos 3 euros Aquí casi cenas De verdad Pero como el video es sobre la Bottle Cup Challenge Volvemos a ello ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Tres, dos, uno ¿Yo? ¿Yo? Ayasisto Ayasisto ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Baby is afraid, so you know first Ya 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 Tres, first kick Tres, dos, uno Ya ¡Aaah! 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 Chicos, el primer intento de las 40 patadas ha ido fatal ¡Aaah! 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 No puedo con esto, es genial Nos quedan 39 patadas ¡Aaah! ¡Mmmmm! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Se tendra que intentar de todo Y es más siguiente ¡Venga, Joey! ¡Jacky Tammy-chan! ¡Como? Adiós Chicos, o sea, gracias a Dios no es mi cara Mirad como habría quedado Vamos a ello ¿Cómo se verá ese slojmo? Ahora lo veremos Grabando 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 Ya ¿Aquí está? No, no, no ¿Como es esto? ¿Estás listo? ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!